La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes, Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuazur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuazur 102.1 FM y también www.srradio.com.es a nivel internacional. Tenemos la presencia del ingeniero Francisco Alvarado, él es máximo dirigente de la izquierda democrática en la provincia de Loja, con quien vamos a conversar el tema político y también las consideraciones informativas que viene en este momento generando la República del Ecuador en el contexto internacional. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, ¿cómo está la izquierda democrática para un proceso que se nos está avicinando y que demanda también de la prolijidad de cómo plantean las cosas los partidos y movimientos políticos? Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Pablo, buenos días, buenos días, Lyndon. Buenos días, ciudadanía. Bueno, nosotros venimos trabajando en dos líneas de trabajo. Primero, lo que corresponde a elaborar un diagnóstico de lo que es nuestra provincia de Loja y hacer los planteamientos necesarios para presentar a la ciudadanía en elecciones 2019. Un proyecto político que visore a largo plazo el desarrollo de nuestra provincia y que realmente se inserta en el desarrollo nacional. Esto lo definimos por una característica fundamental. Hace 15, 20 años Loja estaba en un cuarto nivel de desarrollo de nuestro país. Hoy supera el puesto 14 sobre las 24 provincias. Esto es preocupante y por ello el proyecto político tiene que ser totalmente responsable por parte de nuestro partido. Dentro de eso también estamos llevando a cabo un proceso de fortalecimiento de directriz en nuestra provincia de Loja. Hemos partido con los coordinadores en cada uno de los cantones. Hoy ya estamos realizando las directivas cantonales y poco a poco iremos enlazando ya lo que son las parroquias. Esto nos va a permitir que en el proceso de este trabajo de armaje del proyecto político, de buscar los perfiles, digamos, en cada uno de los cantones, estaremos estableciendo los futuros candidatos a las alcaldías de los cantones. Y también, lógicamente, como es necesario, tenemos que ver el eje fundamental de quién va a dirigir hasta cierto punto el desarrollo de nuestra provincia de Loja. Esto es importante, hay temas de análisis profundos que hay que hacer sobre nuestra provincia de Loja y estaremos ahí trabajando en función del desarrollo de nuestra provincia. Ingeniero, yo le consulto algo. ¿Izquierda Democrática tiene la suficiente capacidad, no solamente de recurso humano para presentarse en estas próximas elecciones, sino la capacidad también de poder presentarse solo a un proceso eleccionario 2019? Mira, frente a la mucha división de partidos políticos y movimientos que realmente hasta cierto punto a veces confunden, porque el ideario no se lo respeta, sino más bien hay partidos políticos de uno, hay movimientos de uno. Vea que en la provincia de Loja se superan los 30 y realmente dentro de eso existe mucha confusión en los diálogos que nosotros hemos tomado con algunas organizaciones políticas, porque más prima el asunto personal y de ver cómo se puede acomodar una lista. Yo creo que eso no es fundamental. Nosotros vamos trabajando, si no es posible hacer alianzas, no lo vamos a hacer. Va a primar siempre el proyecto político que debemos de trabajar responsablemente en función del desarrollo de nuestra provincia. ¿Usted está manifestando que irían solo, señor ingeniero, o hay la posibilidad de establecer alianzas con otros sectores políticos, pero bajo qué marco de agenda, señor ingeniero? Hay que tener una agenda, una agenda política, una agenda de trabajo, una agenda que tenga un anexo técnico sobre lo que necesita Loja, la provincia y cada uno de los cantones. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ir definiendo el comportamiento de una unión entre movimientos políticos y partidos políticos. Si no existe eso, se va a transformar realmente en la canogía personalista. De ahí salen, vean los resultados que salen después de 15, 20 años, que se han trasladado a asambleístas, a diputados, a alcaldes, a prefectos, que han estado por 15, 20 años. Es un resultado pésimo porque siempre tiene que la ciudadanía dar, los personajes, darse alternabilidad. Los partidos tienen que dar alternabilidad para que sus militantes o ciudadanos que los auspician a las diferentes dignidades puedan ejercer un proyecto político formado en el partido político. Ahora, señor ingeniero, pero la izquierda democrática tiene la capacidad para moverse por sí sola en un proceso 2019? Sí, 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 tiene mucha gente, hay mucha simpatía por el partido, no necesariamente tienen que ser afiliados. Nosotros vean el caso clásico que tenemos, va a ser candidato a la alcaldía de Quito, Paco Moncayo, y es auspiciado por la izquierda democrática. Fue así también auspiciado para presidente de la república. Él se identifica con la izquierda democrática, con la teoría socialdemócrática, y está ahí. Entonces pueden haber ciudadanos ilustres de nuestra ciudad, de nuestra provincia de Loja, que puedan alinearse con la izquierda democrática. Y esa invitación siempre le he manifestado por los medios de comunicación, y espero que estos ciudadanos ilustres vengan a participar con un proyecto de beneficio hacia la ciudadanía. Claro, ingeniero, usted dijo algo interesante que vale la pena repreguntarle en ese sentido. Nosotros tenemos una agenda propia construida de acuerdo a las necesidades. Entonces, si Loja antes estaba en cuarto lugar, ahora está en décimo cuarto, entonces algo ha sucedido para decrecer. Y esa agenda que ustedes están estableciendo, usted habla de complementarse con otras agendas, no en el nivel de personas, ni en el nivel de preferencias electorales, sino de agendas políticas para Loja, señor Inglaterra. Así es, así es. O sea, quienes hagan sociedad, llamémoslo así, con izquierda democrática, tienen que tener una agenda de trabajo. Una agenda de trabajo que tenemos que coparticiparla y también establecer la socialización que tenemos que hacer con los ciudadanos de cada cantón. Porque vea, se nos pueden escapar algunas cosas interesantes que debemos de colocar con la participación ciudadana de lo que realmente tiene que ejecutarse en la provincia de Loja. A veces los personajes salen de candidatos a la prefectura, a las alcaldías y dicen, esto de hacer el programa de trabajo es cuestión de media hora o dos horas o un día y ya la presentamos en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que nosotros tenemos que hacer política, una política seria, una política de realmente trabajar con la ciudadanía en función de que todos tenemos que dar el grano de arena para que nosotros podamos salir de este hiper subdesarrollo que está Loja frente al país. Vea que la mayor parte de las autoridades solamente espera los fondos del Estado para poder administrar el dinero y en función de eso dar parte a parte a lo que corresponde. Lo que ha faltado en Loja es gestión y unidad de autoridades. Ya, ingeniero, sobre ese tema yo le quiero seguir profundizando. Usted cuando habla de la agenda, porque me parece interesante lo que usted utilizó, esa terminología que tiene una profundidad. Si estamos hablando de agendas, imaginemos que gana la prefectura cualquier ciudadano de cualquier tienda política, pero la izquierda democrática tiene su agenda elaborada para la provincia de Loja. ¿Cómo lograr que aquel candidato que ahora es autoridad pueda interesarse también por lo que piensa la izquierda democrática en función de Loja, señor ingeniero? Verá, simplemente con esto. Yo creo que los ciudadanos debemos ser totalmente responsables de quiénes van a ser candidatos. Esto tiene que firmarse en un documento público y también presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Tiene que trabajarse en una forma seria. Si no, caso contrario, vea lo que sucedió y dio lección Loja. Claro, el tema revocatorio es una gran lección. Es una gran lección. La ciudadanía tiene un gran instrumento en el cual le puede decir, señor prefecto, usted no ha cumplido lo que usted ofreció, lo que usted trabajó en un proyecto político, por favor, usted está de más aquí. Y así a los alcaldes. Entonces la gente tiene que tener mucha seriedad en lo que se va a meter. En lo que se va a comprometer con el partido político. Entonces no es así decir, quiero ser prefecto, quiero ser alcalde porque, digamos, mi currículo le falta esa dignidad. Yo creo que el ciudadano que va a trabajar para un proyecto político tiene que avizorar los problemas que tiene la comunidad, los problemas sociales en los cuales él tiene que trabajar y dar gestión pública para poderlos sacar de este retraso que tenemos en cada una de las localidades. No, interesante la interpretación que la izquierda a través suyo le ha dado al tema de la revocatoria, señor ingeniero. Claro, y es la simiente que deja este tema de la revocatoria y que tenemos que analizarla y profundizarla políticamente, socialmente y económicamente, este tema que se dio en la ciudad de Loja. Pero usted manifestaba algo que a lo mejor nunca lo han hecho los poderes políticos de la provincia de Loja. Hablemos prefectura, usted manifiesta de que el momento que se posesione como prefecto cualquier ciudadano debe de convocar a los partidos y movimientos políticos para poder agendar correctamente lo que es para Loja, el desarrollo, y con ese comprometimiento político de todos los sectores a lo mejor estamos evitando una posible revocatoria. Es así, yo lo que creo que es importante que los movimientos y partidos políticos luego de este proceso de trabajo tiene que unificarse, tiene que justamente nosotros estamos colocando un líder en cada una de las instituciones en las cuales tiene que concertar primero los problemas de la sociedad. Si el programa de trabajo que lo ha presentado, que se ha ganado, que la ciudadanía ha sido intérprete de decir usted va a estar en dicha, podría ampliarse el concepto de los ciudadanos que votaron por otra opción y afinar y mejorarlo en una gestión pública de los cuatro años. Claro, el deber importante es y de compromiso es el proyecto político que se lo ha firmado, se lo ha definido en el Consejo Nacional Electoral. Yo lo que me refiero también es importante generar proyectos políticos de gran alcance, de muy buena ambición, pero que sean reales de ejecutarlo. A veces la bajamos a la luna, a la tierra y ofrecemos muchas cosas. Entonces yo creo que hay que educar a la ciudadanía que no se coma el cuento. No, pero el apoyo, por ejemplo, de otras fuerzas políticas en el momento de una gobernanza resultaría importante. O sea, cambiaríamos la forma y la percepción de la política en Loja. Es importante, es importante. Así como uno dice yo soy el prefecto de la provincia, yo soy el alcalde del Cantón Loja y no, podría ser que es el alcalde por el poder que le da el pueblo y sobre esto puede gobernar sobre cierto sector, no, tiene que gobernar con todos. Y los movimientos políticos que perdieron posiblemente ahí, tienen que ser insertados programas importantes que a lo mejor ellos lo tuvieron, no lo tuvieron. Y que posiblemente podrían ser insertados para que los ejecuten ellos a través de su visión. Así es, así es. Yo creo que debemos de cambiar este esquema muy particular de solamente que un sector es privilegiado para mandar durante los cuatro años o el periodo que fue electo. Tenemos que gobernar sobre los problemas sociales que tiene la colectividad. No, es interesante la propuesta suya, señor ingeniero, sobre ese tema de cómo mejorar la gobernabilidad en el Cantón y en la provincia. Ahora, la izquierda democrática en cuestión de candidatos, ¿cómo está planteando esa arista, señor ingeniero, para estas elecciones 2019? ¿O van directamente a converger con otras alianzas y fuerzas políticas? Siempre hemos estado conversando con varios movimientos colectivos que se unen a la izquierda democrática que están dando un aporte muy importante al partido. Y es importante confluir especialmente sobre estos temas de proyecto político, de armar el proyecto político, estar insertados dentro de este trabajo político. Y es necesario seguirlo conversando. Pero no voy a permitir yo jamás de que me invitan a veces para solamente llenar los cuadros de acción con personas. Eso es una falta de respeto a la ciudadanía. O sea, explíqueme eso, señor ingeniero. ¿No va a permitir que le digan tal persona puede ser el candidato? Claro, ya tiene su agenda o su candidato propio. Entonces dice, ven, izquierda democrática, rellenarme lo que me falta. Entonces eso no es estable, no es ético, no es propicio, digamos, dentro de una cobertura de trabajo político que estamos haciendo. Yo sí pienso que primero tenemos que hablar sobre alineamientos generales de lo que se puede establecer era un proyecto político. Tenemos que ponernos de acuerdo y luego de eso, en ese proceso saldrán muchos líderes. Nosotros estamos trabajando así. Vea que en Catamayo, el sábado anterior, ya hemos dado un visto bueno a César Pablo Torres, quien sea nuestro precandidato de izquierda democrática a la alcaldía de Catamayo. Ahí pueden unirse ciudadanos, colectivos, gremios, etcétera, a trabajar sobre este proyecto político. Y para llegar a eso, nosotros llegamos a establecer las condiciones generales de lo que necesita el Catamayo. Y hemos visto el perfil en César de que sería ideal que un profesional que ha tenido experiencia especialmente de gestión de obras públicas vaya a esa dignidad. Pero es necesario que también este proyecto político socializarlo con la ciudadanía de Catamayo, no solamente con la militancia, con la ciudadanía de Catamayo, porque de ahí van a sacar muchos, muchos aspectos importantes que podrían emprenderse en Catamayo, en trabajos en forma inmediata y luego a largo plazo. Ya, ingeniero, y en el resto de cantones, ¿cómo está Izquierda Democrática? Para después llegar al tema Cantón, Loja y Prefectural. Bueno, tenemos algunos, ya en algunos cantones hemos avanzado ya con directivas, estamos en el nivel de prácticamente colocar las precandidaturas a las alcaldías, y eso le podría solamente nominar en algunos cantones que estamos trabajando para ahí, lo estamos trabajando en Calvas, en Paltas, en Macara, en Puyango, en Celica, en Sosoranga. Los demás cantones estamos estableciendo todavía coordinaciones, contactos, estamos dando el mensaje de trabajo con la ciudadanía en establecer un proyecto político de partido. Perfectamente. Ingeniero, en el tema Cantón Loja, la alcaldía, sabemos esta elección democrática que dio el pueblo del Cantón Loja es muy dura para los partidos y movimientos políticos. Entonces, Loja no está jugando al sentir de que yo sé hacer todas las cosas, sino que se tiene que consultar en el momento de realizar cualquier infraestructura, diseño, o cualquier proyecto que beneficie a los habitantes. Entonces, señor ingeniero, bajo esa perspectiva Izquierda Democrática, tendría que revisar correctamente cuál podría ser el candidato a la alcaldía del Cantón Loja que pueda catapultar esos anhelos del ciudadano. Claro, existen muchas demandas en el Cantón, existe mucha problemática, pero más que todo existe, digamos, esta elección del 24, dada por la ciudadanía, prácticamente definió un aspecto fundamental. Loja no quiere autoritarismo. No quiere autoritarismo, quiere gente fresca, gente con nueva visión de trabajo. Vea que Pablo y usted es un estudioso de la vida política de Loja y de las personas. El proyecto político dado por el último alcalde, prácticamente es un proyecto político viejo, con muchas obras que vienen hablando desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa ahí? Que no existe un administrador bueno. ¿Por qué? Porque si yo hago un proyecto político de 30 años para mi partido político, en estos cuatro años o cinco años tengo que establecer lo prioritario que te va a ser, ¿no es cierto? Y luego de eso va engranando todo un proceso. Pero vea, está haciéndose regenerar cuando... Vea, yo soy afiliado al partido desde el año 1978. El señor alcalde de Loja que he fenestrado, fue alcalde creo en el año 1984. Exactamente, cuando se retornó a la vida republicana. 64, ¿cuántos años hay? Son 34 años. Y ahí ya se hablaba de regenerar, ya se hablaba. Y fui yo parte del equipo de trabajo entre ingenieros, arquitectos, ambientalistas, que pensábamos en una situación anexa al proyecto político que debe de conjugarse la ciudad de Loja en un servicio de salud, de servicio de infraestructura, la ciudadanía ya en la parte céntrica. Y vea que recién se está haciendo. Entonces, por eso yo le digo, Pablo, de que Loja está muy retrasado en los trabajos que tiene que generarse en el servicio público y también está trazado en la parte productiva. Claro, y Lindo, sin haber conversado con usted, señor ingeniero, manifestábamos. Lindo tiene muy prolijamente guardados los convenios, los convenios de gobernabilidad desde 1979. Como usted manifiesta de que ha sido parte visible de estos temas, algún momento lo vamos a invitar para realizar una auditoría de estos planes de trabajo que se han invitado. Son como cinco libros, cinco libros. Para ver en qué ha confluido Loja durante estos 40 años. Son 38 años, señor ingeniero. Solo el papel ha cambiado. Bueno, el espesor posiblemente, el maquillaje que hacen la presentación. Entonces, yo creo que, fíjese, trabajar sobre ese marco es una irresponsabilidad. Yo creo que la ciudadanía merece el respeto, el respeto del trabajo político, de las organizaciones políticas. Y en eso estamos encaminados nosotros. A mí se me ha dado esta responsabilidad de dirigir durante, hasta marzo del año 2019. Y en eso estoy trabajando. Estamos trabajando para caracterizar a Loja una participación política adecuada bajo el comando, digamos, no comando, bajo la acción de un partido político serio y democrático como es Izquierda Democrática. Ahora, señor ingeniero, ¿usted podría ser el candidato a la prefectura de Loja? Es muy posible, es muy posible. Y vea, yo siempre digo, yo no reúno a este tipo de responsabilidad. Más bien, me ha gustado mucho dirigir el Consejo Provincial. No se olvide de que yo estuve, tuve la experiencia y digamos un masterado que lo hice en el servicio público cuando fui director ejecutivo de Predesur. Entonces, tengo la concepción clara de lo que tiene que manejarse políticamente hacia la provincia. El Consejo Provincial debe ser el gobierno provincial de Loja, una institución llamada a hacer desarrollo provincial. En los bajos términos, si bien tiene cuatro competencias bien definidas, ellos sí, ellos servirán esas cuatro competencias, ser insertos del proyecto productivo, especialmente a nivel rural que tiene que ejecutarse en la provincia. Ya, ingeniero, ¿y qué pasaría si Loja está generando una visión diferente? Como usted dijo, a lo mejor viendo nuevas opciones. De pronto, Loja está viendo nuevas opciones para la prefectura. ¿Qué haría el ingeniero Francisco Alvarado si ve una nueva opción? ¿Apoyarla? ¿Unirse? Sí, vea, una de las cosas fundamentales es de que quién estamos dirigiendo los partidos políticos, no seamos los únicos que podamos tener la opción de dirigir las instituciones públicas. Bueno, o sea, no es que Paco Alvarado ha presentado la precandidatura, ¿no? Son los dirigentes a nivel de la provincia y la militancia que dice, señor, a este proyecto político que se lo está construyendo de base, es importante que exista gente del partido que pueda dirigir. Y si hay un perfil adecuado, qué bueno. Pero si no soy el perfil adecuado, a lo mejor con este proyecto ambicioso, y pueda ser otro ciudadano quien comparta este trabajo, que bueno, lo podríamos hacer, podríamos conversar, y no solamente se conversa con el presidente, sino que tiene que conversarse con una comisión política, que tenemos que hacer de avanzada sobre lo que tiene que hacerse en la provincia. Claro, me parece interesante el poder dialogar ya con una madurez política muy bien acentuada, dice Jaime Aguirre, por ejemplo, dice, saludos, el ingeniero Alvarado, creo que el diálogo es importante y creo que es bueno que se trate de hacer un frente conjunto y representativo para el beneficio de Loja. Lo que usted manifestaba, yo creo que es pertinente, por ejemplo, esa visión que tiene usted, y me parece bien esa lectura, que por ejemplo, más adelante estaremos entrevistándolo al doctor Nilo Córdoba, que también está posiblemente candidato a la prefectura. ¿Qué pasaría a cualquiera de los dos que llegue? De pronto, invitar a un conversatorio, pero con carácter vinculante en la gobernabilidad de la prefectura, con todos los partidos y movimientos políticos, eso le va a dar una solvencia de manejo administrativo y de gobernabilidad muy eficiente, señor. Oiga, Pablo, yo le diría un ingrediente más, ciudadanos de Loja que hemos trabajado profesionalmente y que conocemos la provincia de Loja, yo creo que también Loja debe, el ciudadano, porque se lo ha impactado mucho con ciudadanos que han venido de afuera a dirigir Loja, yo creo que debe de respetarse también, primero los perfiles profesionales que tienen los ciudadanos lojanos para poder ser dirigentes, ser líderes de nuestra ciudad. A veces, cuando uno nace, crece y se desarrolla en la provincia, lo hace con mayor esmero, con mayor efectividad hacia nuestra provincia porque la queremos más. Claro, y hay una garantía de que podemos observar la palabra que dice el ingeniero Francisco Alvarado o el doctor Nilo Córdoba en el sentido de que ellos los ubicamos y sabemos cuál ha sido el ancestro familiar en este territorio, entonces podemos determinar si verdaderamente quieren trabajar por Loja. Así es, y vea, si hay, por ejemplo, al menos nosotros somos bastante propositivos, somos bastante efectivos en el trabajo, tenemos lineamientos claros de lo que debemos desarrollar en este plan político. Si no es así, la ciudadanía tiene la herramienta que aplicó el 24 de junio y que es determinante para que la clase política, los partidos políticos, debamos hacer efectiva las acciones de trabajo hacia el desarrollo de nuestra provincia de Loja. Perfectamente, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial a través de Radio 102.1, Ecuador y también www.srradio.com. Solo la alcaldía se nos queda, señor ingeniero. Yo creo que no tiene todavía… No, no, otro momento, conversaremos sobre la alcaldía, porque… Bueno, pero… El tema de la revocatoria es una gran lección para ser candidatos a los alcaldes. Claro, pero ustedes conocen, la ciudadanía conocen cuál es nuestro precandidato a la alcaldía de Loja. No, 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 no conozco todavía, señor ingeniero. Ah, no lo conoce. No, no lo conozco, tendría que decirlo usted mismo. Bueno, es Gabriel García, con Gabriel García hemos trabajado, no solamente en el asunto de la asamblea, sino sobre una visión política del cantón y de la provincia. Entonces, yo creo que vamos madurando, tenemos nuestra carta de presentación dentro de lo que es el cantón de Loja. Es más, ya hemos avanzado mucho sobre el proyecto de alcaldía de Loja y que, bueno, él será posteriormente el vocero si lo está dentro de esa instancia de la precalificación de la candidatura de la alcaldía, porque hay que conversarlo con él. Muchos tópicos importantes que es necesario establecerlo con nuestro partido político. Y, bueno, está esta gran opción de que en la misma forma pueden unirse grupos, ciudadanos, organizados que puedan apoyar a este trabajo que debemos de hacerlo en el cantón de Loja. Perfectamente, ingeniero. Muchísimas gracias por haber estado en prensa radial. El ingeniero Francisco Alvarado, representante de la izquierda democrática en la provincia de Loja, haciendo información de carácter político. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa radial.